Tirando vallas Tirando vallas Tirando vallas Tirando vallas Señorita, tirando vallas Señorita Con ese vestido A una balacera, la voy a dejar como colador El auto déjelo bien, dejo porque Ahí va, déjelo por ahí, porque tiene que conducir un camión Que paso Que paso Amigo, que paso Que paso Que paso Que paso Cuatro Trabajar En Trabajer 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 ah ah acta AAAAAAAAAAAA Jajajaj Music Esta chica, esta chica, se ponocia Pero super señorita, no Señorita usted es Firff team No señorita, ojo el camión, me quise tirar como para ahí por el camión. Espera, 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 espera. Espera que se asume. Ahora. El otro, que está ahí. A las patas, a las patas. 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 No, ¿qué hace? No puede con sus pequeños. Ahí hay uno. Pica. Pica. El champión, mira. Jajajaja, al champion mira Jajajaja, al champion Jajajaja, al champion Es bravísimo el que se hace ahorita Cómo lo judea Mira, parece que ya está Ya está, ya quedó Espera que le ponga el chaleco Ay, Dios Es casi lo quita Saben dónde tiene que llevar esto, ¿no? Mira lo que dice, mira, mira el desparramo del coche Ojo tiene compañía, la carretera I, 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 I I, 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 I Miren, miren. Es terrible esta señorita. Las misiones de esta señorita son muy explosivas. ¡Ojo! Hoy es viernes señorita. ¿Qué hacemos hoy de noche? No puede salir por el coronavirus. Tiene que quedarse en su casa. Ahí va. Nos matamos a misiones. Señorita. Hacemos unas cuantas misiones con este. Está todo cerrado señorita. No puede salir de ningún lado. Me joda por ningún lado. Me joda en la casa. ¿Qué hay que hacer? Encerrarse con el play. Como hago yo. Es lentejas de camión, eh. Señorita. No ha hecho este. Rutas mortales. Me joda. Es llevarlo por caminos muy... Es cabroso. Uy, esto lo vamos a hacer. Está bueno. Tienes. Tienes un bec. Acá No, no apareció nadie, pensé que iban a aparecer enemigos Pronto, ya está, ya está señorita, señorita explosiva, señorita dinamita Subió el nivel y todo, gracias, gracias, gracias